Y seguimos con el jurista Jorge Suberoiza, quien rechazó las objeciones presentadas en su contra para ser miembro de las altas cortes. Afirmó que siempre ha actuado de manera imparcial y sin tomar decisiones individuales. Suberoiza también calificó la sentencia del caso Odebrecht como un derecho de los imputados a apelar y de los jueces a tomar decisiones soberanas.